donde estamos hospedados y también tenemos todas las máquinas en la ciudad de la paz en mendoza primer encuentro cuyano de rastrojero están todas las máquinas casi todas porque falta la de la turca está en un camping acá también a unas cuadras pero la verdad que el lugar es hermoso y nos han atendido de maravilla hermoso